Buenas noches, bienvenidos a la Iglesia de San Juan. Voy a responderse a la Santa Iglesia. Acompañamos el coro con el canto de la Iglesia de Juan. Vení a la Iglesia de San Juan. Vení a la Iglesia de San Juan. La Iglesia de San Juan. Vení a 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 la Iglesia de San Juan. ¡Gracias! 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 Póremos, te rogamos al Señor que yang une en sus corasones, la resplandor de tu majestad para que, lambdatai las tinieblas de nuestro mundo dijecantin a la patria, ter日本 lejecantin a la patria y que la eternidad está en tantas claridades. Lectura del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alburea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra, y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor, y en ti se manifiesta su dolor. Caminarán los pueblos a tu luz, y los reyes al resplandor de esta dolor. Levanta los ojos y mira al medio. La estrella se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño como harían su madre y hijo, mostrándose lo adonado. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos, oro, incienso y vida. Advertidos durante el sueño de que no cumplieran a errores diversos y sustientan por otro camino. Palabra del Señor. Gloria al Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Palabra del Señor Jesús. Salud, liana, muchas bendiciones para ti en tu gran día. Pedimos que Dios te bendiga, y proteja hoy y siempre. ahora te estás convirtiendo en una mujer pobre y estamos muy orgullosos de ti más importante aún Dios está orgulloso de ti porque eres su hija Dios te creó porque te ama Dios envió a su hijo Jesucristo porque te ama Dios también envió el Espíritu Santo porque te ama ¿qué más necesitas? lo que necesitas hacer ahora es compartir tu amor con Dios sugieron tres maneras de hacer esto primero, asiste siempre a la iglesia tu presencia bendice a la iglesia y la bendita te necesitamos es una luz en la iglesia y tu presencia es muy importante segundo, debes orar siempre mantente cerca de Dios en oración desarrollar una vida de oración constante o la mañana, o la tarde, o la noche cada relación requiere pasar tiempo con la otra persona pasa siempre el tiempo con Dios en oración Él siempre tiene tiempo para ti finalmente, vive siempre en una vida pura hay tantas tentaciones de vivir en puramente en este mundo pero vivir en puramente siempre produce heridas, tristezas y sufrimientos Dios quiere lo mejor para ti Dios quiere lo mejor para ti realmente, mírate porque eres templo del Espíritu Santo de nuevo, felicidades estamos muy curiosos de ti y nos alegramos por ti y ahora puedes hacer promesas a Dios ante todos vosotros y nos alegramos por ti Señor, Dios mío le doy gracias por la verdad que se ha ganado y por llevarme a ser tu hija gracias por el ser con mi Hijo Jesucristo a salvarme a mi Hijo Jesucristo y a mi Hijo Jesucristo y a mi Hijo Jesucristo y a mi Hijo Jesucristo todo lo que tú deseas en tu voluntad como tu gracia como tu momento así en este momento en la vida de Dios con mi Hijo Jesucristo Señor su bendición por estos regalos por la intercesión de nuestra Madre Santísima Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Amén. 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 y salvación, darte gracias siempre y a todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque hoy has revelado en Cristo el misterio de nuestra salvación para iluminar con su luz a todos los pueblos, ya que al manifestarse, Él en nuestra carne mortal nos ha restaurado con la nueva gloria de su inmortalidad, por eso con los ángeles y los ángeles, con los tronos y comunicaciones, con todos los pueblos celestiales, cantamos un cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, que nos está en el cielo, y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo, bendito el que eres, en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres el verdad, Señor, puede en el cielo, bendito el que nos está en el cielo. Santo eres el verdad, Señor, puede en el cielo, bendito el que nos está en el cielo, bendito, bendito el que nos está en el cielo. Amén, por eso bendito que santifiques estos dones, con la desfunción de Tu Espíritu de manera que se convierta para nosotros el cuerpo y la sangre de Cristo Cristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente y aceptado, tomó pan, parte gracias, lo partió y lo dio a sus escritos diciendo, no le roban todos de él, porque esto es un cuerpo y será entregado por ustedes. El mismo modo acabaron la cena, no le roban cáliz de la gracia de nuevo, lo pasó a sus escritos diciendo, no le roban todos de él, porque este escritos de mis años, salvo de la alianza nueva y eterna y será entregada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Por supuesto, en congregación y este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, a celebrar ahora, remunerada de la muerte y la resurrección de Dios, que lo hacemos el pan de vida y el cáliz de salvación, le damos gracias porque nos ha asistido de servirte en tu presencia. Derejimos fuertemente que el Espíritu Santo congregue en la humedad cuando participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos tus pastores que cuidan de tu pueblo, lleve a dar su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se entupieran la esperanza de la resurrección y de todos los que acuerdan de tu misericordia, admítelos a contemplar la luz en tu rostro. De misericordia de todos nosotros y así como había la Virgen Madre de Dios, sus esposos San José y los esposos cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, ustedes cantan por cumplir con su Cristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. 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 Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que te diste tus esposas, la paz del Señor y la paz del Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, conceda la paz y la humildad, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre como usted. Y como usted. Amén. 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 semana tendremos doble colecta para el apoyo de nuestra escuela de San John. La Junta del Ministerio Hispano de Líderes será el martes 17 de enero a las 9 de la noche. Las clases de formación de fe y clases de día regresarán en sesión el próximo domingo, 15 de enero de 11 a 12 de día. Y les recordamos que mañana tendremos la celebración de la Secretaría del Señor y los buenos días más después de la camisa, tenemos un convivio en la cafetería en la escuela. Por favor, no olviden traer un platillo para compartir. Felicitaciones a Diana Amaya por sus 15 años. Dios la bendiga. Y hay canatas que han entrado para su participación. Muchísimas gracias. Que los bendiga. Aplausos 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 Bien, más la comisión de la Fóris de la Fóris No, no, no. 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 No, no, no.